A nosotros nos parece natural la preocupación de la gente de que haya personas imputadas con cargos de esta naturaleza en sus comunidades. Nos parece que el Poder Judicial tiene que actuar en función de su propio ordenamiento y desde esa perspectiva esperaríamos que también se considerara los niveles de riesgo que puede suponer para algunas personas o para las personas vecinas de los lugares en donde estos dos imputados puedan residir y valorar alguna medida alternativa. Sin embargo, por supuesto, somos respetuosos de lo que el Poder Judicial decida. Sabemos que en este momento hay ya algunos esfuerzos por parte de la Fiscalía para que se cambien las medidas cautelares.